Bueno, estamos en el interior de un edificio antiguo de Lyon y según me ha explicado Magui, bueno, esta es la construcción típica que había antes, eso es una escalera que sube y de ahí se dan unas puertecitas que ya llevan a lo que es la vivienda, ¿vale? Entonces, esto es propiedad privada. ¡Mierda! Esto es propiedad privada, lo que pasa es que mantienen la puerta abierta durante todo el día para que entren los turistas y puedan visitar el edificio, bueno, el edificio, el patio interior, pero a cambio reciben dinero del ayuntamiento para restaurarlo, para que esté siempre en buenas condiciones. Aquí hay un bar chiquitín y un pozo. A ver, que no me caiga. Es bastante bonito, la verdad. Bueno. Nos vamos.